¡Hola amiguitos! Bienvenidos a mi canal. Hoy tengo este Squishy de My Little Dumplings. No sé si ya los conocen, pero yo los amo porque son las cosas más adorables en todo el mundo y son mis Squishy favoritos. Entonces, miren, por acá atrás pudimos ver la colección. Es Deep Dot y Deep, que me encantan todos. Estoy súper emocionada por ver cuál nos toca. Vamos a verlo. ¡Wow! Miren, esta cosita está hermosa. Vamos a verlo. Miren, acá tiene como unas cintas. Entonces, aquí está nuestro Dumpling y es tiempo de apretujar sus mejillas. ¡Oh, miren! ¡Es Dough! ¡Está súper bonita! ¡La amo! ¡El Dough está súper adorable! Tiene como unas lucecitas y al mismo tiempo parpadea. ¡Ay, lo amo! Bueno, ahora con sus accesorios. ¡Oh, wow! Miren, veis que como su diadenita. Miren, viene con dos accesorios. Esta bandita para cuando se va a quedar dormida, que no la moleste. Sí, le ponen la bandita. Y esta... ¡Uy! Y esta como coronita de flores, que me encanta. Vamos a probársela. ¡Wow! ¡Es súper adorable! ¡Le queda a la perfección! ¡La amo! ¡Wee! ¡Vamos a descubrir qué más puede hacer! ¡Squeeze it! ¡Amo apretujarlo porque sí está suavecito y me encanta! Entonces, aquí dice shake it. Hay que sacudirlo. ¡Oh, ahí está! ¡Es un pequeño sonido! ¡Oh, oh, oh, oh! Amiguitos, miren. Acaba de descubrir esto, que tiene su propio lenguaje. ¿Escucharon eso? Quiso decir, you're cool. Eres cool. También sus colores tienen sentimientos. Si está como rosita, es amor. Si está así amarillo, significa soñador. Si está verde, significa energético. Si está naranja... Digo, si está rojo, está así como chistoso. Y si está multicolor, está súper, súper feliz. A ver cómo se siente. ¡Se siente multicolor! ¡Eso significa que está súper feliz! ¡Me encanta que esté súper feliz mi dumpling! ¡Miren! ¡Esto le encanta! ¡Se siente súper energética! Amiguitos, espero que les haya gustado este video. Y síganme en mi Instagram para contarme si tienen un dumpling, cómo juegan con él. Y espero que les haya gustado mucho este video. Y a mi dumpling les encantó conocerlos. ¡Bye! ¡No olviden suscribirse y seguirme en mis redes! ¡Bye! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!